A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó hoy, aproximadamente a las 9.45 de la mañana, una aeronave, Learjet 45, matrícula 3912 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un accidente en Veracruz. Se reporta un saldo de seis muertos y todos ellos militares. Ocurrió durante el despegue en el aeropuerto nacional El Encero, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. El comunicado indica que el personal de generales, jefes, oficiales y tropa del Instituto Armado expresaron su más profundo pésame a las familias de los compañeros de armas que lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Agrega que se realizarán los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente. Y saludo a mi compañera Denise López, que nos tiene todos los detalles sobre este lamentable accidente. Adelante, Denise. Buenas tardes, allá en Veracruz. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Con mucho gusto los saludamos. Y efectivamente, como se ha comentado, pues una avioneta propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional se estrelló la mañana de este domingo en las inmediaciones del aeropuerto de El Encero. Esto es en el municipio de Emiliano Zapata, digamos a 10 minutos de la capital del estado. El accidente se registró mientras se realizaban prácticas de vuelo. De acuerdo con el Centro de Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuerto, pues son seis las personas que fallecieron en el accidente. Cabe destacar que aun cuando estaban bomberos del aeropuerto y personal de atención de emergencias, no pudieron sacar a tiempo a los tripulantes de la aeronave. De acuerdo al comunicado, como ya se comentó, pues este accidente que se sufrió fue al despegar en este aeropuerto nacional de El Encero. Hasta el lugar tuvieron que congregarse elementos de bomberos y protección civil, al igual que de Ejército Mexicano, para poder atender el accidente. Cabe destacar que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Secretaría y la Inspección y la Contraloría General del Ejército y de la Fuerza Aérea, pues realizarán los peritajes correspondientes para determinar las posibles causas del evento. La zona fue acordonada a seis kilómetros a la redonda. Es el reporte que les tenemos. Bien, Denise, por lo que vemos en las imágenes, es una zona despoblada, no hubo riesgo para habitantes de alguna zona cercana, ¿verdad? Así es. La verdad es que el aeropuerto de El Encero tiene mucho, digamos, campo alrededor, así que es donde se realizan las pruebas. Pues, Denise, estaremos muy al pendiente, lamentable, de este accidente. Padecieron seis militares y estaremos muy al pendiente del avance de las investigaciones. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.